A ver, antes que nada, Liz, ¿cómo te llamas a tus seguidores? Sí. A ver, ¿cómo estoy bien? Estoy súper bien. ¿Ya estoy bien? Sí. A la entrevista estamos bien, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, como que le doy un poco la tendencia. Hoy tenemos la oportunidad de estar con Giseth Domínguez. Ella es bloguera y también Instagrammer. Y con más de 10.000 seguidores. Imagínense, señores. Solo con 25 años, ¿no? Sí, 25 no hacen cumplido. Pero especializada en moda. Tu blog se llama? MyStylist.com Perfecto. Y en Instagram, ¿cómo te podemos encontrar? Con mi nombre, Lizeth Domínguez. Pero Lizete, Lizete Domínguez. Liz, para empezar, cuéntame un poco cómo inició esta pasión por la moda. Bueno, la pasión yo creo que siempre la tuve desde muy pequeña. Porque mis padres me metían en lo que son cursos de modelaje, todo lo que los padres siempre andan matriculando a los niños. A los varones los ponen en cursos de fútbol, natación, cosas más rudas. Y a las niñas las ponen que en modelaje, que el peinado, ese tipo de cosas. O sea, actividades complementarias. Exacto. Entonces, a mí me gustaban mucho. Me gustaban mucho las cámaras, la pasarela, caminando. Pero ya afiancé esa pasión ya de grande. Cuando yo estaba en la universidad. Mi primer trabajo oficial fue en una revista de variedades. Entonces, como que ahí yo le fui ya sintiendo el amor, más que nada, a lo que es la moda. ¿Desde cuándo tienes tu blog? Creo que lo abriste en el 2014. Sí. ¿Y por qué lo creaste principalmente? La primera publicación que yo hice fue el 22 de marzo del 2014. ¿Fecha memorable? Por supuesto. Y la tengo grabada muy profundo en mi corazón. Lo abrí. Como te comentaba, fue más que nada por impulso de mis amistades, de las personas con las que yo trabajaba. Porque yo hacía fotos de moda. Hacía fotos de moda, catálogos de moda, contenido en redes sociales que eran para empresas de moda. Diseñadores, este tipo de cosas. Entonces, en algún punto de mi vida me comenzaban a decir que, ¿por qué yo no me creaba un sitio web? Si yo ya sabía programar, si yo sabía hacer fotos y diseñar, ¿por qué no empleaba todos esos conocimientos en algo ya propio? Como para vender mis servicios y vender lo que era yo. Y diseñadores a mí me comenzaban a obsequiar zapatos, prendas, productos netamente de sus empresas. Antes de que crearas tu blog. Antes, claro. Antes. Era más que nada por tema de amistad. O sea, creo que eran detalles de cariño. Entonces, yo las tomaba fotos por simple gusto y las subía a redes sociales. Y en redes sociales, personas que yo no conocía me preguntaban cuál era mi blog, que si yo tenía algún blog. Entonces, bueno, me puse a investigar qué era un blog. Entonces, sin darme cuenta, yo ya aparecía como una bloguera en redes sociales sin tener un blog. Y ya, entonces ahí comencé a investigar y me atreví a hacerlo. ¿Cuál fue esa primera publicación? Llegó un día en el que, como te comentaba, yo no usaba maquillaje, no usaba faldas, no usaba shorts, no usaba vestidos. ¿Tú te vas alejada de cualquier cosa que tenga relación a la moda? O sea, trabajaba en ese medio, sin embargo, si tú me veías era como que, o sea, una chica que no le gustaba arreglarse, no le gustaba maquillarse. Y un día me puse un vestido que me había obsequiado mi mami, de florcitas. Entonces, me tomaron fotos de ella con un celular, con un Samsung, ¿de acuerdo? Y yo súper tímida, así, como que me decía, a ver, párate ahí. Y yo ya sabía hacerlo, porque era lo que yo manejaba, o sea, yo dirigía las modelos, pero nunca me había puesto en el lugar de la modelo. O sea, nunca me había puesto delante de la cámara, siempre había estado detrás de. Entonces, fue algo súper vergonzoso, tuve mis fotos, me daba mucha vergüenza, las publiqué, escribí netamente de qué me inspiró a usar un vestido floral, un print de flores. Y con qué lo combiné, algo así fue. Entonces, cuando yo lo subí, cuando hice la publicación, yo no sabía que Blogger estaba ligado a las cuentas de Gmail. Y todos mis contactos de la universidad, les llegó la notificación de que Lizeth Domínguez había hecho una publicación en un blog. Entonces, comenzaron a ellos a meterse, me dejaban comentarios, y yo me moría de la vergüenza. Pero, bueno, así se fue, así se fue dando todo, y hasta el día de hoy, tengo yo guardado y publicado ese artículo en el blog. Cuéntame, ¿cómo inicia Lizeth ese proceso creativo al momento de iniciar este blog? Porque muchas personas ven las fotos y dicen, ah, se ha de ser sencillo, se ha de ser súper divertido, te paras delante de la cámara, te pones la ropa, y no sé, unos tres lanzadas de fotos y ya. No es así, es todo un proceso creativo, es conceptualizar la entrada antes de hacerla. Yo trato siempre de apegarme mucho a los requerimientos que me hacen los seguidores. Obviamente, el segundo paso es ir a buscar las prendas. Busco las prendas, que se apeguen mucho a ese requerimiento, a esa necesidad. Luego busco el fotógrafo, porque también yo trato de manejar mucho con los estilos de los fotógrafos. Porque hay unos que son mucho más desenvueltos en áreas verdes, hay otros que son mucho más urbanos. Entonces, una vez, habiendo hecho la preproducción, vamos ya a la producción en sí, que es cuando ya vamos al lugar, me pongo la ropa, empezamos a tomar fotos, fotos, fotos. Y hasta ahora, me he manejado muy bien con los fotógrafos. Porque yo soy de las que, como también soy fotógrafa, es como que cuido mucho ese que se vea bien todo. Entonces, yo estoy siempre, a ver, déjame ver. Ah, ya está bien, siga. A ver, déjame ver. Pero ya es algo que no lo puedo controlar. Yo siento que es porque yo soy la que va a retocar las fotos. Entonces, es como que, a ver, no me des mucho trabajo, por favor. Entonces, luego de hacer ya la producción, viene la postproducción. Que es cuando ya edito las fotos, las selecciono, las subo y me encargo de la redacción, taggeo las marcas que tengo que taggear, lo subo y listo. Entonces, ahí ya se fue ese post. Y cuéntame un poco de la redacción, porque me decías que al principio se te hacía un poco difícil, pero yo te he leído, he leído algunas publicaciones tuyas y me parece que lo estás haciendo muy bien. Gracias. Yo trato de hacerlo muy informal, muy informal, muy informativo también, pero sin descuidar el área comercial, porque obviamente estoy vendiendo la ropa. Eso no cabe ninguna duda. Estoy vendiendo mi imagen como tal. Entonces, siempre trato también de por ahí ir metiendo como que tips, ligados de, orientándolas a las lectoras, dónde pueden comprar ese tipo de prendas, o dónde pueden comprar ese tipo de productos de belleza, que tal vez son pantiarrugas. No sé. Siempre trato de cuidar esas tres áreas en lo que es redacción. Eso de las marcas, uno se lo va ganando con el número de seguidores. Sí y no. O a veces a un blogger le toca buscar las marcas o la oficio. Sí. O sea, gracias a Dios, las con las que yo he trabajado hasta ahora siempre me han contactado. ¿Cómo fue todo? Mi experiencia personal, a los cuatro meses, cuatro o cinco meses de yo haber subido mi blog como tal, creando las redes sociales y todo, me contactó Kotex. Fue la primera marca que me contactó. Y yo no lo podía creer, la verdad. O sea, es que era una marca grande y yo, o sea, eso voy. Yo no tenía tantos seguidores. Creo que tenía mil seguidores, nada más. O sea, es nada. Pero ya era un star. Ya uno es un star en realidad. Luego de eso estuve haciendo un par de colaboraciones con Ropa Gallardo y de ahí vino lo que es de Prati. Entonces, así, varias marcas. Me escriben, entonces, porque se analiza la propuesta y ya. Y tú manejas también eso. Claro, sí lo manejo. Sí, pero no lo de mí. Liz, ¿qué consejo tú le darías a esos blogueros que les gustaría? Por ejemplo, encontrarse más en los buscadores. ¿Cómo uno logra eso? Lo principal es manejar bien el título de la entrada. El título debe ser palabras muy persuasivas, que inviten a las personas a leerlo. No ser tan directo, pero tampoco tan abstracto que no lees ni siquiera la idea de qué se va a tratar el contenido. Entonces, básicamente, el título, imágenes, la imagen principal debe ser buenísima, debe venderte mucho. Porque si no tienes calidad en lo que es la parte visual, las personas difícilmente van a entrar y se van a interesar para ver qué hay más allá. O sea, tú siempre entras es porque quieres más. Así es. Entonces, si tú no das una buena impresión, un impacto desde la entrada, o sea, desde la primera oportunidad que tú tienes para captar, para enamorar a ese lector, entonces no vas a lograr nada y no vas a tener visita. ¿Y qué errores normalmente cometen los blogueros ya en tu experiencia? A mí me han escrito muchas chicas, muchas, muchas chicas, queriendo lanzar un blog. Y yo siempre lo que les digo es, o sea, vamos, tienes potencial, hazlo, atrévete a hacerlo. Sin embargo, se quedan en la parte de ser constante. Porque, o sea, es algo que, o sea, te vamos a ser súper sinceros, no es un empleo del que tú puedas vivir actualmente en Ecuador. O sea, no es que, ah, yo soy bloguera y me puedo mantener con eso. Lamentablemente todavía no es así, pero vamos, vamos, vamos bien en el proceso. Ya. Sí. Entonces, eso te desanima. Y si bien es cierto, sí hay momentos en los que tú dices, chus, o sea, yo espero más, doy tanto y espero más. Pero es un proceso y hay que ser muy paciente. Y sin la perseverancia y sin la constancia no vas a llegar a ningún lado. Cuéntame, sobre todo la personalidad y la espontaneidad, ¿cómo juega un papel importante en un blog? Siempre trato de verme muy amigable. O sea, si bien es cierto, no tengo a las personas de frente, pero me las imagino. O sea, me las imagino leyendo. Hay una cercanía. Exacto, exacto. Como si, o sea, estuviéramos aquí dos amigas y tú me preguntas, ah, ¿sabes qué, Lisette? Necesito tal vez un rimel que me dure 24 horas. Entonces, yo te lo aconsejo como amiga. Entonces, eso trato de hacer a través del blog. Ser yo recomendando productos a amigas. A una amiga yo nunca le voy a recomendar algo que no le va a funcionar o que no me funciona. Entonces, sí, trato de ser yo. Trato siempre de ser quien soy. Liz, yo te agradezco mucho por esta oportunidad, por conocerte. Eres muy joven, tienes 25 años. No me quiero imaginar cuando tengas miedo. De seguro ya estarás a otros niveles. A un nivel ya internacional, sin duda. Ojalá, Dios quiere. Pero esperamos que Dios siga bendiciendo tu vida, que la siga guiando. Y te deseamos, en realidad, muchos éxitos. Y aplausos por ese olor y todo ese mundo de seguidores. Me incluyo de personas que cada día les recomiendas algo distinto relacionado a la moda, a la belleza, a lucir bella y guapa. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Me he sentido muy bien. Me he sentido muy bien. Muchas gracias, en serio. Que sigan adelante con su proyecto. Gracias, Liz.